Eran unas pocas reversiones ácidas de todos los infantiles. Que luego me quedo muy bien y se ha hecho visitar. Tuvo todo un año aquí en Barcelona. La mañana me llamaba de la ciudad de Barcelona. Y bueno, como daba con las islas, me decía nada, un poco de vergüenza. Que no se vea un poquito. Y nada, estaba leyendo a Dino Bucciazzi, que me gusta mucho. Soy italiano. Y a un anarquista, probablemente se llamaba Anto Atlantín, porque eso sale de la nacionalismo. Y bueno, confío los dos apellidos. Un poco raro. Si no se piensa que es italiano. No se van con ahí, no se acabó de barajar. Claro, sí, sí, seguramente. Muchas gracias. Bueno, luego si quieren nos cambiamos. Sí. Ah, de acuerdo. No es... Y no... Sí, pero además creo que te nunca... Te nunca. Te nunca. Te nunca. Sí, yo quiero compartirlo con you!